Y vamos con un tema que para mí es muy especial y dice, ¿qué implica el proceso de reinventarse? Hola, feliz tarde para todos. Grato poder estar de nuevo con ustedes. Un tema que me parece fundamental y qué bueno que lo estás abordando, Gladys, y es la importancia de reinventarse. Hoy por hoy estamos en una sociedad de muchos movimientos y de muchos cambios, donde tenemos que tener una gran flexibilidad para poder aceptar los cambios. Y por otra parte, poder decir, ¿qué es lo que realmente yo quiero hacer en la vida? Vemos que en muchas instancias nos desenvolvemos para complacer a otros y vivimos haciendo cosas por otros y no por nosotros. Reinventarse significa volver a revisarnos y revisarnos qué es lo que queremos, cómo lo queremos, de qué manera lo queremos. Es una decisión de vida, es una postura, es encontrar realmente un sentido, un para qué. Y cuando conseguimos un para qué, vamos a conseguir muchos cómo vivir. Yo tengo una palabra que a mí me encanta y la aprendí hace poco en un viaje a Japón, y ella es ikigai. Ikigai para los japoneses es tu propósito de vida. Entonces, despertarse con un propósito de vida. Yo todavía lo busco todas las mañanas, ¿no? No es fácil conseguir un ikigai, aunque yo siento que parte de mi ikigai, aparte de las cosas que he hecho, es conectar a gente, así que eso es bonito. Y aquí hay tres pantallas conectando con mucha gente, ¿no? Sí, en el caso de la transmisión que estamos haciendo por el digital, por Mundo VR, hay tres pantallas ahorita. Y es a lo que se refiere Morela, nuestra coanimadora. Y yo por lo menos ahí voy a también agregar lo que ha sido la experiencia personal, porque sin duda los propósitos son motor de vida, ¿no? Dentro de las circunstancias que se atraviesan, cuando se tienen claros, tú sigues, continúas para seguir cumpliendo con esos propósitos, que además van cambiando con el tiempo. Porque también creo que eso se va redefiniendo en el tiempo, en la medida que va sumando uno también años, conciencia, etcétera. Y en mi caso, por ejemplo, así como el de Morela es conectar gente, en mi caso es ver que todo lo que yo haga impacte positivamente, de una u otra manera, en los demás. Y también en mi propia vida, ¿no? En esa necesidad que se me ha presentado desde hace cierto tiempo también, con más fuerza de ver cómo hago una mejor versión de mí. Y sobre todo para que esa mejor versión de mí también, bueno, se alinee con los valores esenciales para construir además en sociedad. Claro. Hay algo que me llama la atención, y estamos hablando de Iquigay, pero también estamos hablando de la filosofía existencial, ¿sabes? Del existencialismo como tal. Y ahí encontraríamos a Víctor Frank, el padre de la logoterapia, que Víctor Frank, creador de un libro maravilloso que se los recomiendo, que se llama El hombre en busca de sentido. Y Víctor Frank nos plantea que cuando el ser humano tiene un para qué vivir, va a conseguir muchos cómo vivir. Y cuando definimos qué es lo que realmente quiero hacer y para qué lo quiero hacer, no por qué lo quiero hacer, los por qué son tramposos. No nos preguntemos nunca por qué, sino para qué y qué significa en nuestras vidas. El que tú puedas abrir tus ojos todos los días y que puedas decirte, este es mi propósito por el día de hoy. Ser la mejor versión de cada uno de nosotros, eso ya habla de un propósito de vida. Es una manera de reinventarnos, no para complacer a nadie, sino para complacernos y ser responsables con nosotros mismos. Sí, ser la mejor versión. ¿Qué cosa más bella, Gladys? Eso me, bueno, me obsesiona de ver cómo comunico de manera que lo que haga, ayude. Eso ya incluso se vuelve, sí, como hasta cierto punto, claro, no desde un concepto negativo, pero como... Impacte positivamente. Sí, es como ya algo obsesivo en mi vida, que cada cosa que voy construyendo y las ventanas por donde hablo, comunico, siempre evalúo que lo que estoy transmitiendo hasta qué punto puede ayudar al otro. Además, el de estar detrás de un micrófono, estar detrás de cámaras, como tú has estado, es una responsabilidad grandísima. Gigante. Sí. Y por eso también... Y sobre todo, qué huellas, qué huellas están dejando, ¿no? Y de una manera u otra, Gladys, yo los escucho y es una manera hasta psicoeducativa que cada uno de ustedes tiene cada vez que están delante de ese micrófono. Porque es una manera de brindar herramientas desde la trinchera donde estemos, qué tipo de huellas estoy dejando para que otro también crezca. Y eso forma parte de un propósito de vida. ¿Qué huellas quiero dejar? ¿Cómo las quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero dejar en mi vida y en mi mundo? ¿Qué modelaje le estoy dando yo a mis hijos, a la sociedad donde me desempeño? Y creo que si cada uno de nosotros tuviésemos eso como lema de vida, yo estoy segura que tendríamos una sociedad muchísimo mejor. Claro. Un lema que puede aplicarse, claro, en nuestros espacios personales, pero también profesionales y en el desarrollo de empresas. Bajo ese concepto, bueno, otra historia estaríamos contando quizás de la humanidad, ¿no? Bueno, lo importante es que por lo menos aquí están tres en pantalla que sí lo estamos haciendo. No sabemos si otros lo hacen, pero lo que sí sabemos es que lo estamos haciendo. Dando esa mejor versión, dando esas herramientas y cada día ser esa mejor versión. No, este, porque hoy estamos y mañana no sabemos dónde estamos, ¿sabes? Y muchas veces hay personas que dicen, yo voy a ser la mejor versión de mí cuando tenga 50 años, yo voy a ser la mejor versión cuando tenga 70. Oye, y se te va la vida esperando esa versión y nunca llega, ¿ok? Entonces es el día a día, solo por hoy. Y eso me parece importante, aprender a vivir en el aquí y en el ahora. O sea, este presente es lo auténtico que tenemos. Entonces, por el día de hoy voy a ser la mejor versión. Eso creo que sería una herramienta que permite brindar a todos los seguidores, oye, si por el día de hoy soy mi mejor versión, ¿qué pasaría en mi familia, en mi comunidad, en mi trabajo, en mi sociedad? Si eso yo lo hago. Por ende, todo el mundo se vuelve mejor. Hacemos un mejor mundo, un mejor país, un mejor mundo, una mejor sociedad. Eso es así. Hay una pregunta aquí bien particular con lo que es el tema que implica el proceso de reinventarse y es, ¿cuándo es necesario reinventarse? Mira, lo más importante de esto no es, es revisarnos, revisarnos en lo personal. Esto no tiene una edad. Yo creo que en cada momento de nuestra vida es una nueva oportunidad para revisarnos. ¿Cuál es el sentido que yo le estoy dando a mi vida? ¿Para qué le estoy haciendo las cosas? ¿Cuándo es importante reinventarnos? Y aquí creo que nos tenemos que detener, porque si el plan A no sale mal, si el plan B no sale mal, si el plan C no sale mal, quiere decir que por ahí no es el camino. Quiere decir que tengo que ir dando otro giro. Quiere decir que tengo que hacer cambios, porque de una manera u otra la vida, las oportunidades te están diciendo que por ahí no es. Entonces, aprender a detenernos, a revisarnos, no estar viendo tanto afuera, sino poner la linterna dentro de nosotros. ¿Qué está pasando con mi vida? Realmente estoy logrando lo que quiero, lo que siento, con lo que me identifico. Y yo siento que es esa manera de ubicarnos, tomarnos esa dosis de Ubicatex y decir, me estoy ubicando realmente en la vida. Es esto lo que yo quiero de mi vida y de mi mundo. Realmente estoy feliz, si en este momento yo me toca la hora de partir, yo puedo decir, misión cumplida, papá Dios, hice lo que quería hacer, di lo mejor de mí. O estaba esperando que, bueno, yo voy a esperar más adelante, voy a ser la mejor versión. No, mano, todos los días, al despertar, es una oportunidad para ser la mejor versión de cada uno de nosotros. Y es un trabajo que no termina nunca, hasta el final de la existencia, cuando partimos de este plan. Hasta que papá Dios nos dé ese halo de vida para seguir. Y yo siento que eso es lo más importante. No rendirse, no rendirse. Y son tiempos justamente desafiantes. Es increíble lo que, bueno, generalmente, o sea, está pasando en general en el planeta. Y creo que si revisamos la historia de cada quien, todo el mundo concluye lo mismo. Son tiempos de grandes desafíos que nos están llevando a muchos a reconsiderar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, hacia dónde queremos apuntar, cuáles son nuestras capacidades, fortalezas, descubrirnos también, evaluar nuestras debilidades, por supuesto, dentro de ese marco de ser cada día una mejor versión. Y darnos cuenta, darnos cuenta que en la vida hay tres cosas que no regresan. Y nos regresan el tiempo, las oportunidades y las palabras. Aprovechemos este tiempo. Agarrémonos, vamos a agarrarnos de las oportunidades que la vida nos da. Y midamos las palabras que nos decimos y las que decimos también. Entonces, eso es importante también para ese proceso de reinventar. Maravilloso. Bueno, vamos a una pausa y nos quedamos con ese pensamiento. Y agradecidos con Silvia Rosales. Agradecidos con Silvia Rosales, psicóloga, psicoterapeuta y miembro de la Federación de Psicólogos de Venezuela. Feliz tarde. Feliz tarde. Qué aprendizaje. Gracias, señora Silvia. Gracias. Vámonos, Morela. ¿Cuándo disminuye realmente la fertilidad en las mujeres? ¿Cuándo disminuye realmente la fertilidad en las mujeres? ¿Cuándo disminuye realmente la fertilidad en las mujeres? ¿Cuándo disminuye realmente la fertilidad en las mujeres?